¿Un DUI se puede borrar o no? Saludes. Buena pregunta. Claro que sí. Quiero clarificar la palabra borrar. Lamentablemente nunca se puede borrar una convicción, pero sí se puede hacer un alivio post-condena. ¿Qué es un alivio post-condena? Aquí un DUI es lo que se puede hacer, por supuesto, es someter un expungement. Un expungement estatal es una rehabilitación estatal. En California, si una persona cumple con todos los requisitos de su libertad condicional, probation, y no está en probation en ningún otro caso, terminó con los requisitos, ¿verdad? Entonces uno puede someter una petición al aporte para que le cambie el estatus de esa convicción. Por ejemplo, si usted se declaró culpable, se cambia el estatus de la convicción de culpable a rechazado, dismiss, por la razón que usted terminó con los requisitos, ¿verdad? Eso es muy bueno en los ojos de la ley. Por ejemplo, si usted quiere, y si el juez se lo otorga, y siempre se lo otorgan si usted termina con los requisitos y no está bajo probation de este caso o el otro caso, claro que sí, el juez lo va a otorgar. Bueno, hay situaciones donde el cliente todavía está bajo probation, ¿verdad? Y dicen, ¿puedo yo eliminar la convicción o borrar un expungement? Sí se puede, pero primero se tiene que pedirle a la corte que termine aprobación temprano. Es una moción que se tiene que hacer a la corte, un argumento a la corte, y dar las razones, buenas razones por qué debería la corte terminar su probation. Típicamente el juez quiere ver que la persona esté en probation por la mitad del tiempo. Aquí en California, un DUI es tres años de libertad condicional. So, al año y medio, nosotros típicamente le decimos a nuestro cliente, bueno, ya terminó con los requisitos, hay que seguir con las, hay que terminar probation, ¿verdad? Hay que terminar probation, sometemos la petición a la corte, tenemos una audiencia con el juez, y el cliente, por supuesto, tiene que estar presente, y el juez típicamente lo otorga si hay buenas razones, ¿verdad? So, si es posible, hay que hacerlo lo más pronto posible. Pero claro que sí, se puede someter una petición a la corte, un expungement, para eliminar la convicción de culpable, que fue dismissed, basado que usted ha cambiado su vida, primero con todos los requisitos. So, sí se puede hacer. No solamente en eso, delitos menores, DUIs. Por ejemplo, si una persona tiene una convicción, una conviction de una felonía, muchas personas no saben esto, pero si el delito puede ser clasificado como un delito mayor, una felonía, o un misdemeanor, un delito menor, por ejemplo, estamos hablando de assault with a deadly weapon. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted agredió a una persona con una arma peligrosa. Ese delito es lo que se llama un wobbler. ¿Qué es un wobbler? Wobbler quiere decir que el fiscal lo puede acusar a usted como una felonía o un delito menor. So, si usted se declaró culpable a una assault with a deadly weapon, agresión con una arma peligrosa, felonía, y terminó con los requisitos, no está bajo probation de otro caso, o en este caso, entonces se puede someter, en la misma petición, se le puede pedir a la corte que le reduzcan la felonía a un delito menor, un misdemeanor, y al mismo tiempo que eliminar o cambiar la convicción de culpable a dismiss, basado que usted terminó con los requisitos.